¡Fuerza! ¡Fuerza Perú Producciones! ¡Y esta es la calidad de Panchito Banco! ¡Águila de Apurímac! ¡Cuidios de Guamanga! ¡Miqui Pellejo! ¡Concantáis fe! ¡Y aquí estoy yo! ¡Encreída no hay ni rodillas! ¡Siempre en una bendición de Dios! ¡Seguimos adelante! ¡Porque tú eres la mamá de todas! ¡La reina de los carnavales! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!